Voy a decir un versículo, estar siempre gozoso, desaltecerse 5-16. Libre 6-4-3 de todo el pueblo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, por Dios los bendiga. Gracias por venir porque hoy hago un servicio de niños. Déjenme obedecer a sus papas para que Dios esté muy contento, para que estén muy felices. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has vivido y confiado. Amén. Joás, mi pastor, lindana, me faltará, Samuel 53. Salmos 23-1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mateo 6-7, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Salmos 23-1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios te bendiga, hermanos. Hoy voy a deciros mi texto que se encuentra en San Juan 3-16, porque de tal manera amo Dios el mundo que ha dado a su hijo un hielito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida en tierra. Mi versículo está en San Juan 10-14. Yo soy el buen pastor y salgo mis ovejas y ellos me saben, me conozco. San Juan 4-26, dice, Jesús dijo, yo sé que hablaré contigo. San Juan 4-26. San Juan 4-26, dice, Jesús. Gracias.